Mucho gusto a todos. Soy licenciada Celeste Lemos y los estará acompañando acá en el curso de programación 1 para Facultad de Humanidades. Sean todos bienvenidos al curso y estamos muy contentos de poder darle la bienvenida a este semestre 2021. Feliz año para todos. Y acá ustedes ya pueden encontrar la primera guía de la semana 1. ¿Verdad? Entonces pueden encontrar el anuncio de su bienvenida. Luego acá directamente los manda la guía de la semana 1. Si ustedes les dan clic, los lleva directamente para poder abrir las instrucciones de lo que vamos a trabajar esa semana. ¿Verdad? Entonces les voy a dar un pequeño desglose de cómo está organizada la plataforma. Primero encuentran los anuncios, que es lo primero que ven al ingresar al curso. ¿Verdad? Es donde estábamos hace un momento. Luego pueden encontrar la información general, que es el desglose del programa, ¿verdad? del curso, para que ustedes puedan darse una idea de puntos importantes que debemos de tomar en este curso. Luego en material de aprendizaje y en actividades se va a estar dividiendo en tres módulos. Vamos a tener más o menos seis actividades en cada uno de los módulos. Y cuando ustedes ven acá, pues la carátula, pueden ingresar dentro del módulo para encontrar cada una de las, ya sean guías o si es en actividades, pues la tarea de la semana. ¿Verdad? Entonces vamos a la guía 1 en la cual los lleva a un enlace. Porque ahora normalmente vamos a subir todas las actividades y páginas y por medio de enlaces. Entonces aquí pueden ustedes leer el desglose de lo que vamos a trabajar esta primera semana. ¿Verdad? Entonces ahí ustedes pueden leerlo, incluso descargarlo si desean y guardarlo en sus propios archivos. ¿Verdad? Y básicamente el trabajo de esta semana es para que ustedes puedan, o nos podamos conocer entre sí. ¿Verdad? Entonces ustedes pueden leer acá el desglose de lo que deben de trabajar cada uno de los días. Y básicamente es crear una presentación en Google Slides o en un presentador en línea que ustedes conozcan. Y puedan, pues, ingresar ahí datos interesantes de ustedes, tanto como estos datos específicos que se necesitan para conocerlos mejor. Cuando ustedes completen esa actividad, pues se van a discusiones. Esta semana no suben una tarea en sí, sino van a discusiones. Entonces, en el foro ustedes pueden subir la presentación con un enlace para que podamos todos ingresar desde ese enlace y los podamos conocer. ¿Verdad? Y es un gusto para mí de nuevo poder saludarlos directamente ya comenzando el curso de programación 1. Bueno, nos estaremos organizando para poder platicar de diferentes formas. Como les comentaba aquí en anuncios, pues, estaré comunicándome con ustedes directamente por medio del correo. Aquí mismo en la plataforma y si ustedes desean, pues, en Hangouts también lo podríamos hacer. ¿Verdad? Y estaremos subiendo las guías semanalmente cada martes para que ustedes estén atentos. Bueno, entonces, sean bienvenidos de nuevo. Un gusto conocerlos. Gracias.